No es el final del camino Que aunque murimos, no somos Carne de un ciego destino Tú nos hiciste todos juntos Nuestro destino es vivir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Cuando la pena nos alcanza Por alguien que al cielo se ha ido Cuando era Dios dolorido Busca en la fe su esperanza En tu palabra confiamos Con la certeza que tú Ya le has vuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Todos vencimos contigo Nos regalaste la vida Como en Betania el amigo Si caminamos a la luz No va a faltarnos tu amor Porque muriendo vivimos Vida más clara y mejor Porque muriendo vivimos Vida más clara y mejor En tu palabra confiamos Con la certeza que tú Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz 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 Ya le has llevado a la luz